Luis Eduardo Aute se nos ha adelantado al Alvanta. Este es uno de los personajes más conocidos, sobre todo en la lengua hispana, por lo que creo que en estos tiempos van a saturar las redes con sus historias, con anécdotas, con canciones, por fortuna, con libros que esperemos que con sus películas, porque algunas de ellas no eran tan fáciles de conseguir. Y es que Luis Eduardo Aute siempre fue un artista muy completo, a pesar de que era muy humilde en el aspecto de que tenía mucha humildad creativa. Él nunca se consideró enteramente un cantante, un escritor, menos un cineasta, a pesar de que tienen películas muy buenas, sobre todo cortometrajes experimentales, en donde él precisamente pone algunos cuadros de su autoría con algunos poemas recitados por él y crea una especie de películas experimentales bastante buenas, la verdad, pero nunca se consideró como tal. De hecho, su primera vocación siempre fue el ser pintor. A los ocho años lo meten sus papás a un concurso de dibujo, de pintura, y desde ahí decide que quiere ser un pintor en el cine. Bueno, se interesa por el cine, precisamente por conjugar todas las artes, por conjugar la música, por meterle pinturas, por meter la poesía. Tampoco se consideraba al 100% un poeta, pues él decía que lo único que buscaba era darle una dignidad mínima a los textos para que no fueran fáciles, tanto sus canciones como su poesía. Nace en Filipinas, a los 11 años sus papás se establecen, bueno, su mamá era española, se establecen finalmente en España, donde pasa básicamente... Donde pasa su familia el resto de su vida, porque la verdad es que él se la pasó en carretera casi siempre, hasta 1970, cuando él decide que las canciones que han tenido tanto éxito no está conforme con ellas, no está satisfecho con la obra como tal. Entonces decide retirarse 5 años, decide retirarse para aprender un poco más la composición, para practicar, escribe muchísimas canciones que no llegan a las discográficas. Sin embargo, sigue componiendo para otros hasta que José Manuel Caballero escucha algunas de sus canciones, ve algunas de sus letras y le dice... Sabes que tienes que regresar con toda la libertad que quieras, la libertad creativa que quieras, pero tienes que volver a hacer música. Decía esto de trabajar para otros, componer para otros, eso fue de inicio, de hecho, lo que hizo que entrara al mundo de la música, ya que a la primera persona a la que le compone es Amaciel. Un artista muy famosa, pero por lo menos en México, muy famosa por una canción de Luis Eduardo Duarte, que es la de Rosas en el mar. Sus canciones básicamente hablan sobre el amor, el amor a la pareja, el amor a uno mismo, el amor universal, el amor al mundo. Esto porque a pesar de que hubo canciones como Al Alba, que se interpretaron o se usaron en contra, por ejemplo, del franquismo, contra la pena de muerte en España. La verdad es que él siempre dijo, yo siempre escribo la misma canción, solamente que con diferentes matices. También decía el amor universal, el amor al mundo, porque de hecho cuando hablaba de las cosas que lo movieron a escribir música, a escribir canciones, siempre se refiere a la muerte. Ya que conocía a muchas personas, tenía muchos amigos y precisamente por eso la muerte decía, es una visitante constante en mi vida. Así que eso lo hizo un artista muy compasivo, una persona muy reflexiva y eso lo llevó a plasmar canciones filosóficas, también profundas, pero pues decía llenas de amor. Tuvo en su haber 25 discos de larga duración, más de 260 canciones, 19 películas o en obras cinematográficas, casi una veintena de libros o poemarios editados. Así que desde luego voy a dejar listas de reproducción que incluyen seguramente sus obras más emblemáticas, sus más conocidas, pero sí les invitaría a que se echaran un clavado en toda su obra, su multidisciplinaria obra, porque pues más de 560 canciones, pues es obvio que se nos van a pasar algunas que son igualmente grandiosas, pero que muy seguramente no son tan conocidas. Conocidas pues obviamente van a escuchar seguramente hasta el cansancio en estos días, Rosas en el Mar. Aleluya número 1, que por cierto, el mismo Aute dice que inspiró a Paul McCartney a escribir el Let It Be como una respuesta al Aleluya número 1 que escuchó en inglés. Sin tu latido, no te desnudes todavía, yo te quiero con alevosía. Y Albanta, desde luego, que Albanta dice, según Wikipedia, se trata acerca de un país imaginario, un país ideal, pero el mismo Aute decía en entrevistas que en realidad fue una palabra inventada por su hijo que vino de su imaginación cuando éste tenía ocho años y precisamente quiso comenzar a escribir algunos versos, algunos poemas, algunos muy cortitos evidentemente, y en uno de esos tenía esa palabra, Albanta. Entonces, pues, Luis Eduardo le preguntaba, oye, ¿qué quieres decir con eso? Y eso, y nunca le decía, hasta que un día el mismo Aute dice que quizás para que lo dejara en paz, le dice, pues es una especie de paisaje. Así que quizás era en su imaginación, pues, el cielo, el Nirvana, otro lugar en donde pudieran estar juntos, por eso decía que quizás, pues, Aute se nos adelantó a la Albanta. Un artista, decía, de muchas facetas, de muchas caras, muy filosófico, muy profundo, pero a la vez muy sencillo, muy humilde en ese aspecto de que siempre buscaba una manera de mejorar sus diferentes artes. Alguien que incluso en sus últimos años le tocó ver, pues, este nacimiento de muchas modas, de muchas formas de música que consideramos frívolas o poco talentosas, pero hasta él incluso lo vio como una necesidad para el mundo. Decía, si toda la música, si todas las artes fueran muy elevadas o muy complicadas, pues, qué aburrido sería todo. Después del 2015 todavía dio un par de conciertos, estaba comenzando una gira por Latinoamérica, en México todavía dio un concierto final, y luego en 2016 sufrió un infarto, que desde entonces nos preparaba un poco para lo que se veía venir. Estuvo algunos, estuvo mucho tiempo en coma, de hecho, y, bueno, por lo menos todavía se recuperó un poco, y por fortuna le tocó ver, pues, varios homenajes en vida que muchas veces no les toca a estos grandes artistas que dejan su huella en la humanidad. En fin, ese es Luis Eduardo Aute. No hay demasiado, no tanto que decir, sino demasiado que agregar, porque creo que todo lo ha dicho él en sus poesías, en sus canciones, en sus películas, en sus pinturas. Solo falta que nos acerquemos a esas obras para que escuchemos de su propia voz y de su propio arte lo que nos tiene que decir a todos como humanidad. En fin, esto ha sido todo de momento, hasta siempre. Como es tan difícil comunicarse con los demás, entonces quizá a través de las canciones es la fórmula mejor para ser generoso.